Música Dos hijos en la vida Todos son dinero en mi cama Dos cosas hay del mundo Que me hacen perder la caña Los lobos de un buen caballo Y las amas de una salva Música Los lobos de un buen caballo A poder en la virracha Música Y aunque me sienta a pantalla Me pierdo en unas caderas A un pato nunca le fallo Que ahora va lo que quiera Música 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 Si el cielo mi alma reclama, estaré en peligro, mi Dios. Los bollones de un buen caballo, de las andas del ramo. Al todo, me encuentro a mi caballo, cuando era mi ranchera. Y aunque me sienta a un rayo, me pierdo en una escalera Como cuando nunca le muero, me ha dado lo que quiera Cuando me hubiera quisiera, que con mi puedo correr El bus que dé una bóndula, y que no estará agradada Así que después de muerto, si el cielo mi alma reclama Están entre mi condición Los dos de un buen caballo, de las altas, de una dama